El Ministerio de Defensa de Venezuela refrendó el domingo la denuncia de que el presidente Nicolás Maduro fue blanco de un ataque de drones con explosivos del que salió ileso. Pero ese atentado iba a destruir, a descabezar a todo un estado. Estaban todos los poderes representantes de los poderes públicos. Padrino agregó que ningún gobierno que procure instaurarse por vías no democráticas contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que ya hay seis detenidos por los hechos ocurridos cuando el mandatario pronunciaba un discurso durante una parada militar en Caracas, en la que siete efectivos resultaron heridos. Maduro culpó a la oposición, a la que se refirió como ultraderecha y prometió represalias. También responsabilizó directamente a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. A través de un comunicado, la Cancillería colombiana rechazó inmediatamente los señalamientos y aseguró que resultan absurdos si carecen de todo fundamento. Santos entregará el poder el próximo martes al derechista Iván Duque. Maduro aseguró además que la financiación provino de Estados Unidos, que negó cualquier implicación. De este atentado contra mi vida, viven en los Estados Unidos de Norteamérica y en el estado de la Florida. Espero que el gobierno del presidente Donald Trump esté dispuesto a combatir grupos terroristas que pretenden cometer magnicidios o atentados contra países pacíficos de nuestro continente, en este caso Venezuela. Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Siria, Irán, Turquía y Rusia, aliados del gobierno socialista, condenaron el incidente, mientras España rechazó cualquier tipo de violencia con fines políticos.